Welcome al FMP, el Yamiel, Lecano, BH. Tú sabes cómo que nosotros lo hacemos. Brillamos porque tenemos tiguerajes, matamos porque ninguno se compara, tenemos lo que todos quieren, tenemos lo que todos prefieren. Brillamos porque tenemos tiguerajes, matamos porque ninguno se compara, tenemos lo que todos quieren, tenemos lo que todos prefieren. Los mujeres y pintas, los mujeres y pintas, los mujeres, los mujeres, los mujeres y pintas, los mujeres y pintas, los mujeres y pintas, los mujeres, los mujeres, los mujeres y pintas. Dice, tenemos los controles, somos bacanos natural, no teme a chico, pale No teme a ñuge, que esto no es pegote, si tú no le llegaste entonces loco, ponte un cote Yo lo hago fácil, porque así yo nací, tengo la virtud de baratar, usted no es nasty El bacano aquí soy yo, man, now you need sunglasses, tengo las espadas y también tengo los aces Contigo ya yo arrase, lo tuyo es disparate, tú no también alcances, soy el único, es la frase Loco no te disfrace, que tú no eres bonito, yo vengo siempre duro como el show de Don Francisco Con cuarto y no soy rico, con lobo nebarro el piso, así que no te meto, te partimos tu hocico Con cuarto y no soy rico, con lobo nebarro el piso, así que no te meto, te partimos tu hocico Los mujeres pinta, los mujeres pinta Loco dime que tú dices, que lo que tú buscas, tú quieres que yo te aplate, se apaga como los chingles, te tiro al piso y que después te aplate No te pases con los niños, que estamos chiles y siempre muy tranquilos, mientras tú sabes que yo, ha, tú te comí un cable Tienes que ya que las menores, mami, siempre me andan carrellando, mira tú con tu secuacer y con la moca se la están buscando Así que ya que le cabe, con esta vaina se está liquidando, no te pases loco porque tú sabes que yo te dejo plano Tú sabes quien yo soy, el más rígido, mi pana no te hagas loco que tú estás fino y todo Mejor sea que no invertes porque yo soy rígido, loco yo soy un carro, tú un motor y un híbrido Los mujeres pinta, los mujeres pinta Los mujeres, los mujeres, los mujeres y pinta Los mujeres y pinta Los mujeres y pinta Los mujeres, los mujeres, los mujeres y pinta No hay flow, si me hace el quillo, ustedes están clavos, nosotros martillos Flow, mujer y pinta, flow, mujer y grillo, nos juntamos dando vueltas, parecemos tornillos Todos lo hacemos, porque podemos Y si algo no lo hacemos, simple, es porque no queremos Brincamos, tripamos y saltamos, con un coro de mujeres al lado Con las dos manos llenas de barro, si nadie se lo vea, entonces lo botamos De donde vengo solo hay luna, personalmente mano, después ninguna Con tu estómago debajo de la luna, esto parece una laguna Vivo de la música, y vivo de esto Y viviremos de la música, también viviremos de esto Ya que romperemos con un cingo, ven y domingo de domingo a domingo La única pinta que tú conoces, la haces jugando bingo Los mujeres y pinta, los mujeres y pinta Los mujeres, los mujeres, los mujeres y pinta Los mujeres y pinta Yeah, el jam y el men, con legano, BH Dile, flow, mujer y pinta Eso es lo que hay Yeah You know how we do it, men Oh Estamos metido Estamos metido Estamos metido Estamos metido Oh 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 Oh